El amor de la justicia, la poder del corazón Cuando el amor de la justicia, la poder del corazón Cuando el amor de la justicia, la poder del corazón Cuando el amor de la justicia, la poder del corazón Cuando el amor de la justicia, la poder del corazón Cuando el amor de la justicia, la poder del corazón Cuando el amor de la justicia, la poder del corazón Cuando el amor de la justicia, la poder del corazón ¡Nun Jesús sacramento estaba!